Breves informativas en Radio República Julio Columbia Batista expresó que el arresto ha ocurrido en represalia por el hecho que éste logró burlar varios operativos policiales y llegar a la vivienda de Antunes en Placetas. Columbia Batista exige que su hijo sea puesto en libertad. Este lunes 20 de agosto, numerosos activistas en la ciudad de Oguín se dirigieron a las oficinas de la seguridad del estado en esa localidad para exigir la libertad del grupo de damas de blanco y otros opositores que fueron arrestados el pasado sábado 18 de agosto tras un allanamiento violento por la policía política. En la unidad, los agentes le comunicaron a los presentes que las mujeres serían liberadas tras 72 horas, explicó la dama de blanco, su Lady Pérez Velázquez. No obstante esto, Pérez Velázquez dijo que los opositores de esa zona no aceptarían más atropellos contra la resistencia interna, aseverando que si las mujeres no son puestas en libertad en horas de la mañana de este martes, los activistas realizarán una protesta pública. Cubanos a través de la isla han respondido a la convocatoria del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo para participar en actividades hacia el paro nacional este 24 de agosto. Desde Cienfuegos, Ricardo Pupo Sierra, activista del movimiento cubano Reflexión, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en cada día de resistencia, exigiendo el fin de la dictadura comunista. Iván David González, desde Santa Cruz del Sur, Camagüey, también instó a los ciudadanos de a pie que se sumen a la jornada en demanda de libertad, justicia y derechos. Cada 24 del mes, el Frente Nacional Orlando Zapata realiza actividades públicas como marchas, cacerorazos, vigilias y otras manifestaciones a favor de libertad en toda la isla. Hasta acá fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.